Así es como suena en directo una de las bandas más laureadas del pop en español. Man ha vuelto a saltar a la carretera con su último álbum de estudio, Drama y Luz, una gira que ha arrasado por Latinoamérica y Estados Unidos, y que mañana aparca su tráiler con un esperado no hay billetes en el Palacio de los Deportes de Madrid. Miles de fans esperan corear los temas más conocidos del grupo de Guadalajara. Estamos muy agradecidos con los fans porque sabemos que no ha sido fácil juntar su plata para venir a vernos, pero por eso a la hora de nosotros subirnos al escenario damos el 100% y tratamos de dar el mejor espectáculo que se pueda para que se vayan contentos. Fer, el vocalista de la banda, ha catalogado de extraordinaria la química existente entre ellos y España durante tantos años encima de los escenarios. Es algo que siempre nos sorprenderá. La gente le gusta cantar, canta muy afinado, la gente a veces toma el mando del control de los conciertos y es gente que se ve que la goza bien, en general en la vida el español la goza bien. En este álbum, después de un parón de 5 años, han hecho lo que mejor saben hacer, sin olvidarse de lo que les ha costado llegar a lo más alto. Ayer estaba caminando por la FNAC y me acuerdo cuando venimos a España la primera vez y tocamos para 30 agentes y digo, no nos hemos olvidado el trabajo que nos ha costado llegar a donde estamos. Entonces, cuando tú estás consciente de eso, tratas de hacer siempre las cosas lo mejor posible para mantener un nivel. Siempre comprometidos con las causas sociales, a los mexicanos no se les pasa por alto el actual momento de crisis financiera mundial que afecta también a su país natal. Yo creo que lo que le pasa a España, lo que le pasa a México, lo que le pasan a muchos países, a Estados Unidos, es que los políticos no se están fijando, no están poniendo atención en los problemas del ciudadano real. O sea, ellos primero tienen sus necesidades como partidos políticos, no representan pues los intereses de prácticamente nadie. Política aparte, en este momento Mana permanecen clavados, en este caso no a un bar, sino a esa rutina que tanto les gusta y que han llevado a cabo durante más de 30 años. Los duros ensayos, pruebas de voces, ajustar repertorio, y por último, aquello que hace que un grupo se sienta más vivo, el riguroso directo. Bueno, no hemos llegado todavía de estadios, eso sería increíble. Ahorita arenas, sí, como esta es un poquito más grande, pues es increíble. Hasta la fecha muchas veces nos preguntamos, ¿es increíble que esto puede estar sucediendo con nosotros? Ahora es Coca-Madrid, habéis llegado a España. Les quería preguntar, ¿qué supone para vosotros el reencuentro con los españoles y con los madrileños? Pues es siempre agasajante, siempre es extraordinario. La química que se ha dado durante muchos años entre Mana y España, ha sido algo fuera de lo normal, es algo que siempre nos sorprenderá. La gente le gusta cantar, canta muy afinado, la gente a veces toma el mando del control de los conciertos, y es gente que se ve que la goza bien, en general en la vida el español la goza bien. Habéis estado unos años parado. Yo me pregunto si eso es necesario para una banda para oxigenarse, volver con energía, ¿cómo lo veis? Bueno, parados relativamente. Terminamos el tour del disco pasado, estuvimos un año descansando, pero después nos pusimos a componer, luego la preproducción, y pensamos que lo que siempre tenemos que hacer es, cuando el disco está completo, en ese momento sacarlo, no antes, aunque pase el tiempo, que pasó cuatro años, no sé cuánto pasó, pero hasta que no está listo un disco, en ese momento lo sacamos. Seguís estando en la cresta de la ola, eso es cierto, después de tantísimos años. ¿Cuál es el secreto de Mana? ¿Los fans que son de toda la vida? ¿Vuestro buen rollo que estabais comentando antes que os lleváis tan bien? Pues yo creo que ha sido una combinación de todo, por un lado que hemos hecho canciones que han conectado con la gente, que cuando la gente nos viene a ver en directo, es un grupo que pienso yo que cumple, que toca bastante bien en directo, que la gente se va contenta después de ver el show de Mana, el concierto, le echamos todo el corazón arriba al escenario, y también hemos tratado de hacer cosas de buen nivel, de un nivel profesional, y yo creo que se han juntado todas estas cosas, pero no ha sido fácil. No me gustaría preguntarte a ti, que estés calladito, toda la entrevista, ¿cómo que se va a encontrar la gente que venga mañana a ver Mana? ¿Qué tiene esta gira de diferente? Pues de diferente tiene la producción, el sonido, la iluminación, hay muchas sorpresas, música de los discos pasados, del nuevo disco de Drama y Luz, y echarle muchas ganas, tener mucha conexión con toda la gente que nos quiere, nos gusta mucho eso, son públicos españoles, es increíble. Visto desde afuera, parece que ya habéis conseguido todo lo que una banda puede conseguir, pero le queda algún sueño por cumplir a Mana? Uf, no, no hemos conquistado todo, digo, en ese caso ya nos hubiéramos retirado, ¿no? Somos una banda ambiciosa, pero es una buena ambición, tenemos muchas ganas de ir a nuevos países, por ejemplo, Asia, nos encantaría ir a más países aquí en Europa, es un grupo que siento que tiene todavía mucha tela de dónde cortar, yo creo que musicalmente y literariamente seguimos evolucionando a nuestro paso, claro, y nada, bueno, yo creo que dos cosas importantes, una, regresamos el año que viene, otra vez a España, la gira por el verano, más ciudades, Madrid ya ha confirmado, y dos, que mientras que tengamos salud y las mismas ganas, Mana va a seguir. Gracias. 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 Temas que no han sido nunca hits, ni creo que lo sean, porque... Cuando estuvimos hablando, cuando vinisteis para presentar el álbum, el 31 de marzo, en el Santo Mauro, decíais que uno de los mayores desafíos... perdona que acabamos de hacer el video precioso, ahora en San Miguel de Allende, una ciudad preciosa en México, y la verdad sí es complicado, porque todos tenemos canciones que nos gusten y que nos gustan. ...pero siempre sale adelante, y tenemos, la verdad, todos nuestros mejores deseos para que España se recupere, y que vuelva a agarrar esa fuerza, porque se nota en la calle, y platicas con el taxista, ... Música 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 Si, check, check, si, bueno, bueno, si, bueno, bueno, si, bueno, si, oye, la de clandestino la enseñamos luego, ¿no? Gracias. Ok, va. ¡Ah, corazón espinado! 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 ¡Ah, ven, a ver! ¡Tú sabes, dime, mi amor! ¡Ah, corazón espinado! ¡Ah, ven, a ver! ¡Me duele, mi amor! ¡Cómo duele! ¡Ah, ven! ¡Ah, ven, a ver! ¡Ah, ven! El corazón despidado Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo me duele el amor Corazón despidado 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 El mismo vestido y por si el gobierno se fuera equivocado Los que crejó temor digan su ropa, su tristeza y su ilusión Y del mar se enamoró Solá, solá en el olvido Solá, solá en su espirla En el huevo y en el salón Ahí estamos Esto lo quedó listo Si